Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Son las 2.45 minutos de la tarde ya. En este martes 9 de junio del año 2020, el año de la corona. Piensen en esto. Es curioso porque, como lo podrán ver, en el ambiente ha estado lloviendo por 12 horas ya. Ya bajó mucho, pero estuvo lloviendo tupido. Y aquí, tan al norte del hemisferio norte, aquí en la isla de Vancouver, en esta época del año, que ya viene el solsticio de verano, a las 4 y media de la mañana ya está el alba en pleno. De hecho, desde las 4 ya se empieza a ver el alba en el horizonte y a las 4 y media ya hay un poco de claridad. Y nosotros nos estamos levantando a las 4 de la mañana para venir lo más temprano posible a hacer nuestra caminata diaria. Ahora que yo no puedo, como usted lo sabe, no puedo ir a las montañas tan seguido como yo quisiera. Y tampoco ir a nadar, porque no tengo compañeros con quien ir en este momento. Y nos levantamos muy temprano para que mi amada esposa tenga tiempo de preparar su meditación ritualística. Y después de la meditación, venimos al parque. A veces estamos ya a las 7 de la mañana en el parque. Pero pues hoy no pudimos por esta lluvia. Estaba muy bonita, la verdad. Yo si hubiera querido venir. Pero, no importa. Aquí estamos. A mí sí me gusta venir a recorrer estos lugares cuando está lloviendo, porque es completamente diferente. Es mágico. De por sí, en este momento, este ambiente es el ambiente real de los bosques en estas regiones del mundo. De los bosques lluviosos. Los rainforests. Y realmente te alivia, te llena de magia. Es fascinante. Hemos hablado mucho de eso. Pero el día de hoy, quería comenzar a varias cosas. Espero que me vengan a la mente. Si no, pues no importa. Pero sí quiero comentar muy detenidamente algo muy triste, muy decepcionante, pero que no nos debe de sorprender en lo absoluto. Y es el hecho de que la falta de respeto de la gente entre ustedes, entre la audiencia, es extremadamente perturbador. Y es con cosas como esa, cuando uno se da cuenta de cómo las cosas se echan a perder de inmediato. Voy a tener que cortar el video, pero regresaré en un momento. Gracias. 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 Esa fauna gigantesca, como ya lo vieron. Esa babosa es muy veloz, a pesar de que nosotros la vemos muy lenta por nuestro tamaño. Pero en fin, antes de seguirme desviando, lo que quiero decir es Cuando suceden tragedias naturales, que nosotros le llamamos tragedias pero son ocurrencias Todo ese universo se pierde, todo, pero no todo Porque hay muchos insectos que saben cómo sobrevivir a esas situaciones Enterrándose, metiéndose detrás de la corteza de los árboles Porque aquí hay muchos árboles que sobreviven a los incendios gracias a sus cortezas Como el Douglas Feer, que aquí también lo he mostrado muchas veces Son cortezas que están diseñadas naturalmente para soportar los incendios Impresionante, ¿no? Pero en fin, lo que yo quería decir en este video Más allá de todo lo que hemos hablado Una ardilla hermosísima Es esa tristeza que a mí me da El ver Cómo la gente se insulta y se trata Es una ardilla con su hijita Es una ardilla con su hijita Además Qué hermoso En, entre ustedes, es impresionante, es tristísimo Porque en el video anterior que hice Que ese es el punto del video De este video Dos de ustedes Me hablaron de su dolor En sus comentarios Uno de ustedes Me habló de que su padre murió De COVID-19 Y otro de ustedes Me habló De que tiene familiares enfermos Muchos familiares enfermos De COVID-19 Y un tercero Que obviamente ya bloqueé Me habló De manera burlona De que lo quiera yo o no La pandemia es un engaño Para destruir la economía Y bla, bla, bla Ya saben Las teorías de la conspiración De toda la bola de idiotas Que gente como él sigue Entonces No solamente comentó eso Sino que fue y se burló Contestando los comentarios De las primeras dos personas Ahí están los patos capeadores Al fondo Entonces Resulta Es estremecedor Y eso está en México Y por eso yo trato tan mal A los mexicanos En estos videos Porque En la cultura mexicana La gente así es Se da en todas partes del mundo Porque en todas partes del planeta Hay asnos Desgraciados como ese Y en Estados Unidos Obviamente se da La división Por eso está sucediendo Lo que está sucediendo En Estados Unidos Pero En este caso Los mexicanos Tienen un Un morbo Ácido Y les encanta Reflejar Su propia miseria Interna Con comentarios Como ese Léanlo Está en el video anterior Vayanse a los comentarios Del video anterior Justo el video anterior A este Y es muy desagradable Y al final de cuentas Esa gente da pena Porque es gente Que tiene El espíritu vacío Muerto Que vinieron a esta vida Vacíos O que al final de cuentas Son víctimas Que tal vez en su infancia Vivieron una pobreza extrema Con padres negligentes Con familiares Que los violaron Que vivieron en barrios Y en ambientes Totalmente putidos Y asquerosos Pero no en todos los casos No solamente Se en pobreza En pobreza económica Y social Ese tipo de cosas También ocurren Con la gente Que tiene dinero Entonces no es un fenómeno Social único Pero obviamente Se da más En la pobreza Entonces Toda esa gente Que en algunos casos Fueron víctimas Alguna vez en sus vidas Están tan Destruidos por dentro Que en eso Se convierten En troles En verdugos De sí mismos Porque Imagínense la vida Que llevan Si vienen A insultar a gente Que está sufriendo dolor Porque lean los comentarios No los voy a repetir aquí Como la gente Cuenta su dolor Y ese idiota Y ese idiota viene A responderles De la manera En la que responde Burlándose De su dolor Realmente Es Es deplorable Porque cuando Cuando vemos Que ya está Muy rebasado Muy rebasada La cifra De 7 millones Estamos ya En casi 8 millones Cifra oficial Y que estamos Y que estamos ya Realmente muy cerca De llegar Oficialmente También a los Al medio millón De muertos Alrededor del mundo ¿Cómo es posible Que la gente Siga Tan inconsciente Después de 6 meses Y cuando se unen Todo este tipo De Situaciones Como las protestas Alrededor del mundo Y además Debo admitir Que uno también Cae en esa estupidez A veces Pero uno Lo corrige Porque Tengo amigos Amigos y amigas En redes sociales Que han posteado Pruebas De que En México Este joven Que fue asesinado Por la policía Giovanni Era una fichita Traficante de drogas Asaltante Portador de armas Con las que asaltaba En fin Cosas así Yo no puedo probarlo Aunque los postings Parecen legítimos Porque son Fotografías De las órdenes De aprehensión Que tiene O que tenía Entonces Yo salté Inmediatamente Y me puse En contra De él Y yo dije Que yo no Apoyaba Ni aceptaba La idea La idea de que los mexicanos Buscaran a su propio George Floyd Para tener protagonismo Copiando lo gringo Como siempre En todo Pero ¿Saben qué? Hice algo Que nunca hago Morré Mi propio post En Facebook Sobre ello Porque No puedo ser así No se trata De ser así En primer lugar Yo ni siquiera sé Si realmente Sea cierto Lo que dicen De este joven Giovanni En segundo lugar No solamente México Que esté copiando Es que en todo el mundo Suceden ese tipo De abusos Racistas Discriminatorios Abusos policíacos Del sistema Y por eso Todo el planeta Está saltando Y aprovechando El nombre De George Floyd Para sacar Su propia causa Y no Me corresponde A mí juzgar Si está bien O no Que los mexicanos Estén haciendo eso Ni en ninguna Otra parte del mundo Es un candor Generalizado ya Es una protesta Generalizada Alrededor del planeta Y se tiene Que aprovechar Entonces Lo corregí Todos caemos En esos errores Pero Hay gente Que piensa Abiertamente Que no son errores Que lo que dicen Está bien Y que el ser así Está bien Yo no creo Que esté bien Pero tengo Interesa Y por eso Vengo Y comento Mis errores Aquí con ustedes A pesar de que sé Que me van A trolear Miren que hermosa Piedra Miren esto Miren esta roca Y como este árbol Ya viejo Creció sobre la piedra Esta parte De Nunca Nunca los había traído Por esta parte Del parque Pero es que Ahora yo vengo Siguiendo a mi esposa Vean Vean de este lado Esa gran piedra Y como hay otro árbol Gigantesco Que crece Encima de la piedra Miren esto Miren que hermoso Maravilla de maravillas Entonces 2020 Es un año Tan caótico Que no podemos Permitirnos a nosotros mismos Comportarnos de esa manera No podemos No está bien Tenemos que demostrar Que somos mejores Sin lugar a dudas Porque la pandemia Apenas comienza Esto está cabrón Porque en Estados Unidos No han bajado Los ámbitos Los ánimos Porque la cosa Se puede poner difícil Muy difícil Tenemos que ser mejores Tenemos que luchar Por ser mejores Admitir nuestros errores Nuestras equivocaciones Humanas Corregirlas Y aprender de ellas Para ser mejores Así de simple Ya vamos de regreso Tenía muchas cosas En mi cabeza Pero esto era importante Todo lo que he dicho En este video Incluyendo La babosa Fue bonito Ese video Será parte Del video Que estoy haciendo Ahora Como parte De mi trabajo De arte conceptual En video Vean mis videos De arte conceptual Son agradables Así que Aquí lo dejamos Tengan ustedes Muy buenas tardes Y piensen en ello Tienes en el video Tienes en el video Tienes en el video